La propuesta que tenemos para el 19 de agosto que se hace la audiencia pública en San Cayetano, además de ir a representar a los vecinos, es llevar todas las quejas que tenemos hoy por hoy en nuestra ciudad con el servicio. Sabemos que el 40% de los servicios tienen pérdidas, sabemos que hay roturas de calles, que complican el arreglo de las calles, de tierras, que hay desbordes cloacales, sabemos que no hay inversión, a pesar de que hubo un aumento del 180% en el 2012, bueno, ahora que se plantea el 46% de aumento vamos a ir a la audiencia pública, no solo con todos los planteos de todo lo que hemos venido trabajando, sino también con las quejas de los vecinos, se las vamos a llevar por escrito. ¿Y en qué beneficiaría esto? Sería representar la voz de los vecinos, porque a veces cuando vamos decimos, bueno, sabemos que los vecinos tienen estas problemáticas, estas necesidades, pero van a llevar impresas, por eso armamos un link donde todos los vecinos pueden dejar su problemática con APSA, ya sea un desborde cloacal, una pérdida de agua, una rotura de caño, baja presión, y un lugar donde contactarlos para que quede registro de que recibimos sus inquietudes. ¿Y esto porque APSA no brinda la respuesta concreta directamente a los vecinos? Sí, nosotros hace más de 90 días estuvimos, cuando vino la puerta a Bahía Blanca, fuimos a APSA, nos dijeron que iban a tratar de ocuparse del tema, de hecho tuvimos concejales que representaron al Frente Renovador en La Plata, la reunión que le pedimos, y no vemos ningún tipo de respuesta ni de solución, todavía no hemos recibido el estudio de costos para el que justifican el aumento del 46%, entonces vamos a ir a la audiencia pública el 19 de agosto. ¿Y dónde pueden realizar el reclamo del vecino? El reclamo lo pueden hacer a través del Facebook de Frente Renovador Bahía Blanca, está el Facebook de Juventud, Frente Renovador Bahía Blanca, por Twitter, arroba concejalesfr, lo que queremos también es que manejarlo a través de las redes sociales, y para los vecinos que no tengan acceso a las redes sociales, que lo hagan a través de las sociedades de fomento, necesitamos que las sociedades de fomento también canalicen las inquietudes de los vecinos. Gracias.